Hola familias, bienvenidas a mi canal Una Mami Mestra ¿Queréis hacer una mesa de luz fácil y económica como esta? Acompáñame que os enseño como Para hacer nuestra mesa de luz necesitamos una mesa de Ikea del modelo LAD Esta es de segunda mano, nos la han regalado pero nueva vale 40€ si te viene con dos sillas Unas luces LED, estas estaban en oferta en el Lidl, vienen con 5 metros Y nos ha costado 15€ Y una lámina de metraquilato o acril glass De 5 milímetros de espesor y que mínimo sea de 32% de transparencia de la luz Esta ya te la venden cortada, o sea tú escoges la medida Sean 61 x 45,5 y tiene que ser opal, blanco opal Y esto es todo lo que necesitamos para hacer nuestra mesa de luz Con material extra vais a necesitar una sierra o mecánica o de mano Un destornillador, una regla o un alineador Un lápiz, 4 L's para enganchar la plática de abajo y tornillos Y un taladro para hacer el agujero del cable Como esta ya está montada lo primero que vamos a hacer es desmontarla Tenemos aquí alguien que quiere ayudar He quitado los dos tornillos laterales, así que ahora vamos a quitar lo que son las patas de aquí Ya lo hemos retirado, lo veis, las dos patas, ya lo que hay que quitar es la madera esta de aquí Que es muy fácil Si os dais cuenta, la lámina de la mesa que viene de la IKEA tiene las esquinas cortadas Como nuestra lámina no está cortada, vamos a cortar con una sierra eléctrica o una manual Las esquinas, primero tomaremos la medida, dibujaremos la forma y luego cortaremos despacito Esto no se puede cortar con un cúter porque al ser más de 3 milímetros no se deja manipular fácilmente Así que con una sierra veis que fácil es y si no con una eléctrica Ahora comprobaremos si nos entra y si las esquinas han quedado bien Si no es el caso, pues retocaremos El paquete que hemos comprado viene con empalmes y como el led en principio no puedes doblarlo Lo que vamos a hacer es diseñar a donde van a ir En este paquete vienen unos empalmes cortos y otros largos Y lo que vamos a hacer es combinar una de corto, una de largo Y esto lo miraremos de enganchar luego en lo que es el lateral de la mesa Entre cable y cable vamos a dejar una distancia de 5 centímetros Alrededor de la lámina dibujaremos un marco que será de un centímetro y medio aproximadamente Esto es lo que irá dentro de la ranura de las patas Y es a partir de aquí que empezaremos a contar Una vez marcada la distancia vamos a dibujar líneas sobre las cuales vamos a pegar las tiras de led Recordad que antes de pegar las tiras la superficie tiene que estar limpia y seca para que se peguen mejor Antes de pegar las tiras de led lo que vamos a hacer también es clavar las L en los laterales Lo haremos en la parte más gruesa ya que el clavo ahí se engancha y en la lámina no porque es muy delgada Ahora os vamos a enseñar como Para poner la L como no va a ir clavada de abajo ya que la lámina es muy fina y el clavo sobrepasaría Vamos a clavarla solo en el lateral que es más grueso Para ello vamos a apretarla hacia arriba para que quede bien pegadita Y vamos a clavar un tornillo en la parte ancha Como la L solo tiene que sujetar la lámina y la led que no pesa mucho es suficiente con uno Pero si queréis podéis poner dos Recordad que los tornillos Q6 no tienen que ser más largos que la superficie de aquí porque sin otras pasarían Clavaremos solo tres leds y la última será el paso final cuando ya tengamos la lámina con las leds y todo hecho Una vez puestas las teseles comprobaremos que la lámina queda bien pegada arriba y pasaremos al siguiente paso Ahora lo que vamos a hacer es diseñar o escoger a donde vamos a poner el agujero para pasar el cable Como la luz que hemos comprado viene con esta parte y no sabemos muy bien que hacer con ella La tendremos que poner aquí dentro porque no queremos doblar el cable Y el cable tendrá que empezar, o sea este cable es el que tendrá que salir y la luz tendrá que empezar aquí Por lo que vamos a agujerear lo que es esto de aquí para pasar solo el cable Algo así Algo así bajaremos un poquito la lámina y comprobaremos si el agujero nos ha quedado bien y si la pieza pasa bien y si yo creo que sí que nos ha quedado así perfecto como tiene adhesivo debajo la pegaremos sobre la primera línea se hemos encontrado con el problema de que justamente en la primera curva hay un trozo de leche no se puede cortar así que la primera fila va a ser más corta entre esta pieza de aquí y que sólo se puede cortar aquí pues la primera fila va a ser más corta pero como luego la placa de arriba reparte la luz no pasa nada y esto va a iluminar bastante aparte la siguiente línea está aquí o sea que no pasa nada tenemos soluciones para todos cortamos la ley por donde indican las instrucciones o sea el dibujito así y lo que vamos a hacer ahora es el primer empalme con la curva con la pieza está que os he enseñado antes que simplemente es meter la punta aquí dentro y ahora lleva como una tapa con la que presionaremos y ya quedan los cables empalmados para estar seguros de que hemos hecho el empalme bien vamos a hacer la primera prueba y si parece que sí que hemos hecho esto con éxito lo vamos a pegar así apretando y si esto ha llamado la atención a los pequeños de la casa que quieren ayudar aquí hemos puesto el primer empalme que es largo y esto luego lo engancharemos aquí a los laterales y ahora aquí hemos usado uno porque ahora vamos a hacer la siguiente curva y tenemos pequeñas manitas que nos ayudan eh e e e e ¡Gracias! Como veis aquí hay muchas manos que ayudan Y no, no es que las leds cambien de color solas Es que el pep que se ha apoderado del mando Y va probando los diferentes colores Aquí ya hemos pegado todas las leds Y como nos sobra un trocito de cable Lo que vamos a hacer es pegarlo por el lateral izquierdo Como a pesar de que tiene banda adhesiva Y se levanta un poquito las piezas Lo que vamos a hacer es pegarlas con una pistola de silicona También lo que vamos a hacer es Como hay cables que son muy largos del empalme Los vamos a pegar de tal manera que no nos molesten Y se queden más fijos Mirad, los cables quedan así De tal manera que no queden encima de las luces Y no molestan Y ahora lo que vamos a poner es la lámina de metraquilato Y luego pondremos los dos tornillos que faltan en ese lado de ahí Que van a las patas Y por último la L final Ponemos la lámina con cuidado Mirando que encaje A ver si encaja Y... Tachán Encaja a la perfección Si es que somos unos cracks Así, mirad, ¿veis? Las patas quedan bien encajadas La lámina queda perfecta No queda ningún agujero Y ahora pondremos este tornillo de aquí que falta Y esto lo hará nuestro pequeño ayudante de tres añitos Que le encanta hacer cositas de casa Y como estas mesas son muy fáciles de montar Los peques Si no es un regalo sorpresa Pueden ayudar Se lo van a pasar muy bien Y se van a sentir parte del proyecto Así Lo apretamos bien fuerte Uy, qué fuerza Ponemos el otro Y queréis ver el resultado final Dale ¡Hala! ¡Qué chuli! Toma, choca papi Aquí tenemos nuestra mesa de luz final Mirad, si tenéis mando y puede cambiar de colores Pues también podéis cambiarle los colores Como veis, no es muy fuerte No molesta la vista Quizás ahora aquí da la impresión de que más Pero no Y ahora ponemos la L final Que es la que nos faltaba Y ya está la mesa preparada Para muchos, muchos, muchos juegos Os recuerdo que la mesa de luz potencia mucho Lo que es la concentración También la creatividad La imaginación Y el juego libre Gracias por acompañarnos Durante el proceso de construcción Espero que hayáis visto lo fácil que es montarla Es más económica que las que venden ya hechas Y os deseo muchas horas de diversión ¡Adiós!